Castillo Mágico ¡Ajúľou, ajúľa!" ¡Ajúľu, ajúľa! Ajúľa... ¡Ajúúľa! ¡Corran! ¡Yo los distraigo! ¡Corran! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy por ayuda! ¡Voy por ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Vengan a comer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!